Fue de mucho impacto en la industria la separación de Wisin y Yandel. ¿Qué realmente provocó esa separación? Cuando Yandel me dice eso, yo creo que estábamos en un momento donde nosotros podíamos hacer cosas maravillosas, musicalmente hablando. Te confieso que estuve un mes llorando, ¿sabes? ¿Y qué yo voy a hacer ahora? Yo no hago coro, yo no me he preparado. Pero yo creo que en la música aprendemos algo nuevo todos los días. Yo sigo aprendiendo, Tony, soy un aprendiz. Sigo siendo un soñador y un aprendiz. ¡Qué bien, DF! Wisin, tú y yo hemos rodado, mano. Le hemos dado. ¡Wow! Le hemos dado, me alegro de verte. Yo también. Y que estés bien, siempre es bueno ver gente buena. He estado contigo en muchos momentos, te he acompañado en giras en México. Ha llovido. Ha llovido, pero buena lluvia, ¿no? Una lluvia bendita. Lluvia de bendiciones. Mr. W, esta producción ya se estrenó. Vienen muchas colaboraciones ahí que ya hemos escuchado. Muchas colaboraciones. Don Omar. Joel y Randy, Yandel, Pedro Capó, Coscuyuela, Ñengo Flow. Wow, hay tantos artistas en este disco. Mira, desde que arranqué en la música siempre he tratado de fomentarlos juntos. Porque en la música no hay frontera. Al principio era como que mucha gente no se atrevía. Pero ya donde estamos viviendo en la música no hay frontera. Yo no dejo de ser W cuando colaboro con un artista que no es de mi género. El caso está en el tema de Pedro Capoyo, Mico, Chencho Corleone. Hay tantos artistas en esta producción que nuevamente le demuestro al mundo que podemos colaborar sin perder nuestra identidad. Y yo creo que eso es lo rico de la música. El poder juntar y el poder unir y fomentar diferentes géneros musicales y poder convivir en un estudio. Y eso es Mr. W, buen reggaetón, reggaetón de la mata, fusiones diferentes musicales, instrumentos en vivo. Yo creo que es un disco rico musicalmente. ¿Cómo lo calificas? O sea, ¿podemos decir que es tu producción como solista más ambiciosa? Es una producción bien ambiciosa. Es un momento de mi vida que hay más madurez en todo el sentido de la palabra, Tony. Y quiero darle las gracias a Don Omar, a Yandel, artistas que siempre he admirado y artistas que respeto. Que me dan la oportunidad de ser parte del disco. Que colaboraron conmigo a Looney Tunes. Vuelve Looney Tunes a producir en mi disco varios temas en el disco. Quería ese sonido que empezó nuestro movimiento. Y Looney Tunes vuelven de nuevo a producir con este servidor después de tantos años. Desde el 2000 produciendo desde Máflo 1, desde Pal Mundo. Volvemos otra vez en Mr. W a traer ese sazón original. Así que Jumbo el que produce solo, los legendarios, Chencho. Hay tantas personas que producieron en este disco. Yo creo que ahí está la magia. Porque cuando trabajamos en equipo, cosas grandes suceden. Y ese es el disco de Mr. W. En el año 2009 grabaste Ya Me Voy con Yandel. Ahora viene un remake con Redimido. Con Redimido. ¿Cuán especial es esa canción para ti? Especial, brother. Eso es un tema... Mira, ya yo a mis 44 años, Tony, después de vivir tanto, ¿verdad? Y tú que bien sabes que has ido a gira y has estado tantos años con nosotros. Veo tantas muertes en la calle. Y en mi mente, ¿verdad? Tengo un niño de 14 años, una niña de 16. Dije, ¿qué puedo hacer para yo poder llevar un mensaje contundente? Donde pueda denunciar lo que está pasando con los jóvenes. Y que si te metes en esa calle sin salida, no vas a tener buenas opciones. Entonces, pues, traté de traer a Redimido y de hacer algo social. Ese es el intro del disco. El video es una película. Quiero darle las gracias a Nuno por la oportunidad. Creo que lo logramos. Es un tema... Es un tema blanco. Es un tema lleno de luz. Que cuando tú lo escuchas, entiendes que el mensaje es contundente y es totalmente intencional. Lo hice desde esa perspectiva para que la gente entienda que cuando te metes en ese laberinto, no va a haber salida. Quiero darle las gracias a Redimido, a Gallego, que es un poeta callejero. Que son parte, que soñaron conmigo en este tema. A los legendarios. El que no ha tenido la oportunidad de verlo, los exhorto a que lo vean. Es un tema que lo hicimos desde el corazón. Denunciando este tema de Santo Domingo, Puerto Rico, Venezuela, Colombia. Es en el mundo entero. Jóvenes de 15, 16 años en adelante son los que están siendo asesinados por guerras del narcotráfico y guerras en la calle. Yo creo que muchos de ellos con un talento impresionante en el deporte. Con un talento impresionante en el arte. Pudiendo hacer cosas grandes en el arte. Deciden coger ese camino. Y lamentablemente la historia no cambia. En muerte o prisión. Y quise denunciar este, ¿verdad? Quise ser intencional con este tema. Y ahí está. Espero que le guste. Lo hacemos con mucha humildad siempre y con respeto. Siempre representando y siempre tratando de, ¿verdad? Más que hacer música y llevar alegría al mercado latino. Sino también ser contundente en este tipo de mensajes. Es nuestra responsabilidad. Y eso es lo que traté de hacer. Como dijiste, el video musical es una película. Me encanta. Es una película. Muy bien dirigido. Wisin, la música crea un efecto en el que la escucha. Siempre. Para bien o para mal. Claro. Hay temas musicales que te llevan a estar alegre. Hay canciones que te llevan al llanto, al recuerdo, a la conversión. A la conversión. Y hay otros temas que te pueden llevar a hacer cosas fatales. El género de usted ha sido muy señalado por años. La música urbana, por la lírica que tiene, ¿no? ¿De qué forma tú has ido cambiando y has ido aportando ese cambio? La música es emociones, como tú dices. Cuando tú tienes problemas amorosos, tú escuchas música de desamor. Cuando estás bien enamorado, escuchas canciones que te llevan a eso, que se las dedicas a tu señora. Yo creo que hay una gran responsabilidad en nuestros hombros, porque más que la música, nosotros ya tenemos en nuestros hombros nuestra bandera. ¿En qué momento de tu carrera te diste cuenta de que ustedes tienen una responsabilidad? Después de muchos años, Tony, te lo confieso. Hay muchas canciones todavía que las escucho. Y no me arrepiento, pero fueron parte de un proceso de crecimiento. Nosotros cuando empezamos en la música jamás pensamos, y tú bien lo sabes, que íbamos a llegar a donde estamos, y que íbamos a tener lo que tenemos, y que íbamos a tener el respeto que tenemos hoy en la música. Así que fuimos aprendiendo en el camino, cogiendo golpes. Ya después le doy las gracias a Dios porque tengo una señora especial que Dios me regaló, que sinceramente no merezco, porque ha sido tolerante conmigo. Tengo una niña que ama el arte, ama la música, le encanta el baile, le encanta. Y poco a poco he ido enderezando un poco el barco, obviamente sin dejar la picardía de lo que es el movimiento urbano, que es el reggaetón, lo sabroso del reggaetón. Pero siempre tratando de tocar este tipo de temáticas como el tema con Redimido, como el tema con Pedro Capó, Himalaya, que es un tema precioso. Donde esté el amor con Franco De Vita. Hemos tratado también de llevar mensajes contundentes. Pero yo creo que en la música aprendemos algo nuevo todos los días. Yo sigo aprendiendo, Tony, soy un aprendiz. Sigo siendo un soñador y un aprendiz. Todos los días analizando lo que está pasando en la sociedad, analizando los nuevos exponentes que están surgiendo. Y obviamente en el proceso que muchos de los nuevos están, yo estuve. Porque a veces decimos, no, que lo que está haciendo, pero ahí yo estuve también. Y estuvo Yankee, estuvo Héctor, estuvimos todos. Y en el tiempo, pues, fuimos madurando. En el camino fuimos cogiendo golpes. Y esos golpes nos enseñaron a voltear el guía hacia diferentes lugares que quizás ellos no ven por lo inmaduro o por lo prematuros que son en la música. Pero seguramente hay un futuro brillante en la música urbana. Obviamente nosotros, los artistas que llevamos más tiempo, pues tenemos un peso mucho más grande. Y tenemos que musicalmente, pues, cuidar un poco más lo que hacemos. Pero siempre con esa picardía y sin dejar de hacer lo que la gente quiere escuchar. Que es ese sabor y esa sabrosura que nosotros tenemos en el reggaetón. Tú eres un hombre de fe. Lo ha manifestado. Trato, trato, trato. ¿Cuáles de esos temas del pasado te cuesta cantar en el presente? Hay muchos temas. Hay muchos temas que, mira, yo recuerdo amigos míos de la calle, que hoy están presos, muchos de ellos muertos. Me decían, chacho, me monté en el carro, papi, escuchando este tema. Y yo decía, wow, Dios mío. A veces, cuando hicimos esos temas, ni teníamos en la mente que ese era el impacto que iba a tener. Porque lo que estábamos es buscando buena música y crecer en la música. No veían las consecuencias que tenían. Pero, ¿sabes qué? No me arrepiento de ninguno. No me arrepiento, y lo digo con mucha humildad, ¿verdad? Quizás ya no los haría hoy. Pero fue parte de un proceso de crecimiento, como te dije. Yo creo que en aquel momento éramos muy inmaduros. Tanto Héctor, como yo, como el mismo Yandel. Y muchos de nuestros amigos, exponentes, colegas. Como te dije, nunca pensamos que esto iba a llegar aquí. Ni tampoco pensamos que íbamos a tener el poder que tenemos hoy musical, ni la convocatoria. Así que ha sido un regalo del cielo, ¿verdad? Obviamente, a mí los golpes que me ha dado de la vida me han hecho ver la música y ver mi vida desde otro punto de vista. Porque he tenido golpes duros. Y lo veo como enseñanza. No lo veo como que es un golpe que me dio la vida porque lo merecía. Al contrario, si no era necesario que pasara para poder madurar. Y aquí estoy, mano. Yo creo que el W de hoy no es el W de ayer. Y el W de hace 20 años atrás no es el W de hoy. Yo creo que ha sido un trabajo, ha sido un constante crecimiento personal. Yo creo que es imposible hacer cosas grandes a nivel profesional si tu vida personal es un desastre, Tony. Y yo en este momento me siento balanceado. Obviamente aprendiendo. Sigo todos los días con la misma intensidad siendo un obrero en la música. Pero siempre en balance. Antes ni le hacía caso a mi familia. Ahora en balance. Tengo un niño de dos años y medio. Dios me dio la oportunidad de nuevamente ser padre. Así que me lo estoy disfrutando al máximo, brother. Hola, ¿le está gustando lo que están viendo? Recuerden suscribirse. Activar la campanita para que le lleguen las alertas. Y compartir los videos. Ahora continúen disfrutando de esta interesante entrevista. ¡Qué bien! Uno de esos duros golpes que te dio la vida fue la pérdida de tu hija. ¿Hay alivio en un dolor tan grande como ese? Mira, no, mano. Yo creo que esos son... Mi hija tuviera hoy siete años. Eso fue en el 2016. Casi cumpliría ocho. Creo que... Es una cicatriz que siempre la miras, te miras en el espejo y la ves y te recuerda ese dolor. Eso es un dolor que nunca va a pasar. Pero Dios me dio la oportunidad de no poder... El lugar de ella nunca va a ser reemplazable. Pero tengo a Daniel. O sea, Dios me dio la oportunidad nuevamente de ver un niño crecer en mi casa. De ver un niño corriendo, un bebé corriendo en mi casa. Así que soy bendecido también. Lo veo desde ese punto de vista. Y todo Dios lo permite por un propósito. Y en ese momento estaba grabando la banda. Me recuerdo un programa de televisión junto a Mario Don y Laura Pocini. Cuando yo me llamo y me da la noticia, como no esperaba la noticia, pues lo tomé muy normal. Pero cuando empecé a analizar lo que estaba pasando en mi vida, entendí que Dios me estaba apretando. Que ni el dinero ni la fama que tenía en ese momento podía resolver ese problema. Entonces también el problema y esa situación me dio a entender el tipo de mujer que tenía. Una mujer valiente. Porque en ese momento quizás no la valoraba tanto como la valoro hoy. Así que todo eso fue un proceso de crecimiento. Obviamente nunca se supera. Es una cicatriz que siempre está ahí que cuando te miras al espejo y la ves, duele. Pero si ponemos en una balanza todas las bendiciones que Dios me ha dado en cambio a todas las cosas negativas, pues de verdad he sido bendecido. Así que sigo caminando. A mí me dijo un amigo, sigue caminando aunque sea llorando. No te estanques. Sigue caminando aunque sea llorando. Y eso nunca me voy a olvidar de eso. Fue de mucho impacto en la industria la separación de Huizín y Yandel. Cuando esa noticia salió fue... Durísima. Nadie lo podía creer. Sí, hermano. ¿Qué realmente provocó esa separación? Yo creo que nosotros somos dos soñadores, Tony. Y somos dos personas totalmente diferentes y bien diferentes a nivel personal. O sea, somos distintos. Yo creo que ahí está el éxito de Huizín y Yandel es eso. Dos personas totalmente diferentes que se complementan. Yandel quería soñar solo. Y yo lo entendí. En el momento no lo entendía, Tony. En un momento dado, cuando Yandel me dice eso, yo creo que estábamos en un momento donde nosotros podíamos hacer cosas maravillosas, musicalmente hablando. Pero no era la dirección que Dios tenía para nosotros. Así lo veo. Y cuando me lo dijo, con mucho respeto aunque me lo dijo, te confieso que estuve un mes llorando, ¿sabes? ¿Qué yo voy a hacer ahora? Yo no hago coro. Yo no me he preparado. Yo estaba haciendo el disco de los líderes, recuerdo. Después, pues, empecé a hacer el disco del sobreviviente, el regreso del sobreviviente. Ahí está Adrenalina, todos estos temas. Pero en el momento fue un shock muy grande para mí. Y, pero fue necesario. ¿Sabes por qué, Tony? Porque descubrí nuevos horizontes en la música. De ahí sale Escápate Conmigo. De ahí sale Me Niego. De ahí sale Nota de Amor. De ahí sale Duele el Corazón junto a Enrique Iglesias. De ahí sale Adrenalina junto a Enrique y Jennifer. Pude descubrir cosas que podía hacer en la música que no me atreví a hacer. Y fue por la misma situación de Yandel. Así que Dios obra por caminos misteriosos. Cuando yo les acompañé a ustedes en México, que recuerdo que nos encontramos en un aeropuerto. Y de ahí fuimos al lugar de la presentación, que era como un lugar eso de, un rodeo, ¿no? Yo noté a ustedes como que no había esa afinidad en ese momento. Noté un ambiente como no tan amistoso. Yo creo que siempre a nivel personal, Wisin y Yandel han sido muy, somos hermanos. Yo soy el padrino de su niño, de Adrián. Yandel es el padrino de mi hija mayor, de Yelena. Nosotros tenemos una relación muy bonita. Pero nosotros fuimos sabios en algo. Antes de que nuestra relación personal se afectara, vamos a cortar la profesional. Porque llevámonos tantos años juntos que nosotros teníamos que soñar la parte individual y poder respirar. Nosotros éramos de los que hacíamos, y tú lo sabes, más de 100 conciertos anuales. Agotadores, agotan muchísimo. Un agotador, sin ver a nuestra familia. Él queriendo tomar decisiones personales y profesionales, pero tenía que consultármelas a mí. Yo quería tomar decisiones que quizás él no le iba a gustar, pero tenía que consultárselas a él. Y yo creo que fue necesario. Después cuando lo veo, ahora que lo veo desde un punto de vista más maduro, fue necesario, Tony, que esto sucediera. A él le está yendo súper bien. A mí me ha ido súper bien. Yo obviamente estoy en un momento familiar y mucho más balanceado. En aquel momento yo no le prestaba tanta atención a mi familia. Ahora entiendo que quizás si no tuviera la familia que tengo hoy, quizás hoy no estuviera aquí. Así que todo ha sido para bien. Gracias a Dios. Hace poco le hice esta pregunta a Bad Bunny. Quería saber su opinión sobre esta ola de conversión de artistas urbanos. Darillanki, Farruko. ¿Cuál es tu opinión al respecto? La relación con Dios es una relación individual. Es una relación de intimidad individual. Yo creo que cada situación o cada experiencia que han tenido las personas lo obligan o lo dirigen hacia algo. En el caso mío, mi señora hace 12 años que entregó su vida a Cristo, una mujer que yo la veía orar, ayunar, y yo no entendía lo que hacía, porque en aquel momento yo decía, ¿qué ya hace? Pero entendí que cuando va pasando el tiempo es necesario que te acerques a la luz, porque ves las cosas con más claridad. En el caso de Farruko, esa contestación te la puede dar por las experiencias vividas de él, igual Yankee. Pero sabes que los veo y son personas diferentes. Yo veo a Héctor el Fadel ahora y tengo la oportunidad de hablar con Héctor. En muchas ocasiones tengo una gran relación con él y definitivamente fue una gran decisión. ¿Sabes por qué? Porque Héctor es un mejor ser humano. Y cuando tú tomas decisiones, Tony, y esas decisiones hacen que tú seas un mejor ser humano, en todo el sentido de la palabra, tú tomaste la decisión correcta. Si todas las personas toman decisiones que los hacen ser mejores seres humanos, este mundo no estuviera como estuviera. Huisin, ¿cuál es tu opinión de la tiraera? Yo viví una, digo que viví, en diciembre pasado, por una pregunta que le hice a Arcángel. Y eso llegó a un punto que yo me preocupé, porque llegó a un punto de ofensas de ambos, sacaban canciones, le tiraba al otro. ¿Para ustedes eso es normal? Es parte de nuestra cultura. Pero llega un momento que preocupa, ¿no? Lo que pasa es que hay veces que cuando pasamos la raya y tocamos esos puntos personales de cada persona, pues es un poco más preocupante, claro, porque ya no hay reversa. Ya tú pasaste una línea que no podías pasar. Pero desde el principio, yo estuve con Don Omar muchos años haciendo fuerza, igual con Héctor también. Así que es parte de nuestra cultura. Obviamente ya lo veo desde una perspectiva diferente, pero es parte de lo que somos, Tony. Sí, nosotros crecimos, nosotros representamos al barrio, nosotros somos gallos de pelea, como decimos nosotros, ¿verdad? Cada cual va a defender su punto de vista y va a defender sus argumentos. Pero por lo menos en el caso mío personal, hoy ya yo no la patrocino eso, ya yo patrocino más la camaradería. Creo que no tan solo como cantante, sino como productor. Es imposible hacer un éxito si no hay camaradería, si no hay respeto. Así que nada, no lo critico, tampoco lo aplaudo, así que cada persona puede hacer lo que quiera. Pero en este caso, a nivel personal, donde estoy, ya no creo necesario hacerle una tiradera para nadie. Al contrario, lo que quiero son buenos amigos. ¿Cuál es tu opinión del dembow? Lo que está pasando en el RD es increíble, es impresionante. Y quiero felicitar al alfa, al mayor, a todos esos artistas que se han atrevido, no tan solo a hacer dembow, sino se han atrevido a ver el negocio desde un punto de vista diferente. Porque el talento que hay en el RD quizás está mucho más grande que el que hay en Puerto Rico. Quizás es mucho más grande que el que hay en Colombia. Hay mucha hambre musical. Mucha hambre musical. Inclusive tengo productores firmados ahí en RD, Steven, XL, muchos artistas que me mandan pistas y digo, wow, qué impresionante, qué talento impresionante tienen. Fui parte de Rimmie, de la mamá de la mamá del alfa. Y veo lo que hace y veo el flow que tiene. Y más que cantar dembow, más de lo que está haciendo, él lleva la bandera de Santo Domingo en sus hombros. Y eso para mí es importante porque ya la música, Tony, se ha convertido en un torneo amistoso mundial. Cuando nosotros arrancamos, Wisin y Yander hace muchos años, 2005, 2006, 2007, era Wisin y Yander, Daddy Yankee, Tego, Don Omar. Ahora no. Ahora cada país tiene una representación en este torneo amistoso musical. Y esa era la visión que teníamos desde el principio. Si tú hablas de Colombia, tienes a Karol G, tienes a Balvin, tienes a Faith, tienes a Maluma. Hablamos de Argentina, tienes a Emilia, tienes a Tini, tienes a Bizarrap, tienes a Duki. Si hablamos de Venezuela, Cáncer Velo, Campal Descanse. Tienes a Chino y Nacho en este momento, que vuelven otra vez. Sabes, ya todo el mundo, en Cuba, Pitbull, gente de zona, ya todo el mundo tiene una representación. En España, lo que está pasando en España es impresionante. Con la música, los números, los streaming, los artistas que están naciendo en España. Es impresionante. De Rosalía, todos estos artistas que están naciendo, nuevos que están naciendo, que representan no tan solo el movimiento urbano, sino representan su sonido. Porque cada parte del mundo tiene un sonido peculiar. Si tú escuchas el reggaetón que se hace en Colombia, es diferente al de Puerto Rico. Si tú escuchas, sabes, cada uno tiene un sonido distinto. Y eso trae identidad y trae crecimiento. Porque no hay monotonía. Todos los días salen propuestas nuevas, interesantes. Y la tienen muy fácil ahora con las redes sociales. Muy fácil, hay nuevas herramientas. No lo tuvimos, pero me llena de mucha alegría eso, Tony. Porque nosotros trabajamos para eso. Para que gente que no creía hoy crea. Abre las puertas. Para que gente que en aquel momento no creía. Y ha sido un trabajo en relevo. Yo creo que el crédito no es de nosotros. Nosotros fuimos parte. Tenemos quizás más páginas en el libro del crecimiento, del movimiento. Pero vamos a hablar de Vicocí, vamos a hablar de Chombo, vamos a hablar de Panamá, vamos a hablar de Jamaica. Del general. Vamos a hablar del general, vamos a hablar de Brulian C, del Isahem, de Ibi Queen, de todos estos artistas, brother, que Michael y Manuel, muchos no se mencionan, pero fueron parte del relevo de esta competencia, de esta carrera que se hizo durante más de cuatro décadas. Esto desde los 80 hasta trabajando. Se está trabajando. ¿Qué más podemos esperar de We Seen? Giras. Buena música. Seguir soñando. Tú me conoces, Tony, brother. Aprender. Tú no descansas. Aprender de estos dos chamaquitos nuevos que me has mencionado. Los escucho, los disfruto. Me disfruto su actitud, me disfruto el Dembow, me disfruto estos exponentes de RD que siguen saliendo y tienen Santiago Matías, Saludo a Santiago, y todo lo que están, todas esas plataformas nuevas que siguen saliendo, brother, que nos dan la oportunidad de seguir creciendo y de tener otra oportunidad más de poder presentarle al público nuestro trabajo. Y eso es crecimiento, brother. Cuando alguien en el movimiento crece, crecemos todos. Esto ha sido un trabajo en equipo. Bueno, aún quedamos pendientes con la visita a la base. Cuando usted quiera. Te he entrevistado virtual desde allá, pero quiero... Esa es tu casa. Quiero conocer... Esa es tu casa para darnos un cafecito y compartir y escuchar lo nuevo. Venimos con buenos proyectos. Estamos haciendo el disco de Yoriboy, que es un gran productor, un gran cantante y productor. El disco nuevo de ellos, Los Legendarios. Estamos trabajando en el disco de Jumbo. Mr. W acaba de terminarse. Estamos haciendo Los Vaqueros, una nueva versión. Seguimos soñando, brother. Indetenible, mi querido. Seguimos soñando. Gracias a Dios. Gracias por la confianza. Te quiero mucho, brother. Bendiciones siempre. Qué bien.